Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de este libro, este ensayo que se llama Hombre, los odio. ¿Sí? Suena como... Ay, qué fuerte, qué terrible. Bueno, no importa. No nos vamos a quedar en esas banalidades. Vamos a... Les voy a leer un poquito. Este libro no lo tengo en físico, lo leí digital. Les voy a leer un poco lo que dice el texto acerca del libro, la presentación del mismo y después vamos a andar en algunos conceptos, una pequeña síntesis que les hice. Dice así esto. Las mujeres, especialmente las feministas, han sido acusadas durante mucho tiempo de odiar a los hombres. El instinto, claro, les pide negarlo, a toda costa. Al fin y al cabo, muchas mujeres pueden condenarlas a no ver a por menos. Pero, ¿y si desconfiar de los hombres que no nos gusten, y si tal vez incluso odiarlos, es en realidad una buena respuesta frente al machismo? ¿Y si esa respuesta ofrece una salida a la opresión y se convierte en una forma de resistencia? ¿Y si incluso allana el camino hacia el bienestar, la solidaridad y la sororidad? En este ensayo, que es muy interesante, fue intentado censurar, no se pudo, es provocador, como urgente y riguroso. Cuestiona las actitudes contemporáneas hacia el feminismo y se impone, como portavoz de un grito de garra, para que las mujeres encuentren un amor más valioso entre ellas y para ellas. Dicho esto, comencemos. Les hice una pequeña síntesis acerca de este ensayo, y les voy a ir leyendo algunas cosas como para que lo puedan pensar, les recomendaría que lo leyeran obviamente, y que puedan analizar un poco las cosas desde otra perspectiva. Pueden acordar, pueden no acordar, no importa. A veces está bueno poder mirar diferente de una manera un poquito más transversal. Hay un libro que yo he recomendado, que se llama Feminismo, de Cameron, y ella habla de distintas cosas y de puntos controversiales del feminismo. No sé, las feministas que están en contra de la prostitución y de su regularización, y las que están a favor de que simplemente desaparezca, más allá de si eso es posible o no. Y entonces va mostrando distintos enfoques y cómo ambas cosas pueden ser válidas, pero al mismo tiempo pueden no funcionar o sí. Esa forma de pensar, en lugar de una bajada de línea, a mí me parece muy útil. Pero bueno, cada una después, obviamente, en libertad elige. Así que yo les voy a contar un poquito de esto. A mí el ensayo en sí me pareció muy útil para reflexionar. Dice, cuando se es feminista, es común que se te acuse de odiar a los hombres, como una forma de invisibilizar y silenciar. Si vos considerás que las feministas odiamos a los hombres, entonces no las podemos dejar hablar. Hay que correrlas ahí. Y eso hace que no estapen la boca. Las mujeres tenemos motivos para sentir desde desconfianza hasta miedo de los hombres. Pero decirlo queda mal. Desde cuando te subís a un auto, desde un taxi hasta los de aplicaciones, si maneja a un hombre, o siendo mujer, si maneja a un hombre o si maneja a una mujer, no te vas a sentir de la misma manera. ¿Contratarías, por ejemplo, a una cuidadora para un familiar, para tu mamá que está enfermo con Alzheimer, si te da lo mismo si es hombre o mujer? ¿Para tu hija que se queda en casa, te da lo mismo a una niñera que sea hombre o mujer? Bueno, esas cosas, como para pensar un poco. Las mujeres que defienden a las mujeres, los hombres las tratan, obviamente, como locas y histéricas. ¿O qué les hace falta sexo? Es bastante común caer en esto, ¿no? Súper sencillo. Parece que cuando la mujer reclama, de golpe los hombres no saben cómo ser hombres. Yo lo he escuchado mucho de esto en mi consultorio, con estas cosas que están pasando, no sé, cuando salgo, cuando voy a bailar, cómo manejarme. Con respeto, con educación, como lo han hecho las mujeres que salen con otras mujeres, que sean pansexuales, bisexuales, lesbianas, queer, como se quieran denominar cada una de las personas. ¿Por qué esas personas que salen con mujeres no tienen problema? Y si sos hombre, de golpe, no sabés cómo manejarte. Quizás si no las acosas o si no las querés abusar o si no querés insistir al punto de que sea insoportable, no tengas ningún problema. Si te comportás como una persona respetuosa, nada va a pasar. Entonces se sienten perseguidos y despreciados. Y la aclaración típica de no todos somos iguales. Eso uno lo lee en los comentarios de las redes sociales, lo escucha en conversaciones habituales. Así que está bueno pensar un poquito esto. Si caemos en todo el tiempo estar subrayando, no, bueno, pero no todos los hombres abusan, pero no todos los hombres maltratan, pero no todos los hombres son potenciales femicidas. Entonces, sí, está bien, y estamos hablando de otra cosa. Si nos enfocamos ahí, nos volvemos a enfocar en ellos. Y lo que estamos haciendo es enfocarnos en nosotras. Este es un concepto que me parece muy interesante. La misandría es un sentimiento negativo hacia el género masculino en su conjunto. Pero, en general, es a los hombres cisgéneros que gocen de sus privilegios y no los cuestionan. El típico varón blanco que tuvo los privilegios de poder acceder en su trabajo y dice que él tiene los mismos derechos que tiene esa mujer que está en casa, hace doble jornada porque trabaja ahí, trabaja en casa, cuida de sus hijos, cuida de su madre enferma. Cuestiones estadísticas que todas podemos encontrar. No hace falta que se los diga yo. Más allá que, obviamente, puede que del otro lado haya alguien que diga, no, a mí no me pasó. Sí, seguramente. Siempre hay alguien que no le pasa. Pero sabemos que estadísticamente es así. Bueno, esto habla de esos hombres. Y se lo considera como un principio de prevención. En el sentido de que reconoce que son los hombres los que son los opresores. Hay un cansancio que está generalizado porque todas las mujeres somos víctimas. A veces se intenta hacer creer para poder separar a las mujeres de otras que si sos una mujer blanca, si es género, o que sos de clase media o de media alta, no sos oprimida. Y eso no es así. Yo he tenido muchísimas pacientes que, al contrario, al pertenecer a ese grupo, han recibido menos ayuda porque se supone que lo pueden solucionar solas. Entonces, no es una buena forma de pensar. La misandría no es un odio real, sino un recelo generalizado. Esos hombres realmente los queremos tener cerca, esos hombres que acosan, que matan, que son los que manejan los grupos terroristas, que son los que generan la trata de mujeres y de niñas. Los hombres que son peligrosos. ¿Los queremos tener cerca? ¿Para qué y por qué queremos esos hombres problemáticos con nosotras? En el imaginario, entonces, podríamos pensar que la misandría y la misaginia son las dos caras de una misma moneda. Pero no es así. No son equiparables. Porque la primera solo existe como una respuesta a la segunda. Y no es una acción peligrosa como si la misoginia que genera violencia y muerte a diario. Es una respuesta emocional, la misandría. A los varones no les gusta que estemos con otras mujeres hablando del movimiento y luchando. Porque eso es político. Y la política cambia. Dejó de ser algo privado para ser algo generalizado. Espero que les haya gustado, que las motive a leer en profundidad de este ensayo. Y nos vemos prontito con otros libros. Chau, chau.